Nitero 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 Miguel, va a tener que cerrar las piernas, eh, Miguel No va a tener las piernas abiertas No vamos a caber Ni mamá, me gusta Miguel, le está arramado Ah, sí Ahora sí, Miguel Ok, pues, ahora sí Pero antes había agarrado una cajita de batón Me exageraron, le doy para el video Bueno, mi gente Aquí les voy a traer un video Con estas tres Gaby, Hennessy y Galilea A.K.A. La Ceja Y vamos a contarles un poquito de cuando los conocimos Cómo los conocimos Fue la reacción, todo completo Compramos unas pizzas Compró el Miguel Vamos a sacar el chisme y lo vamos a hacer aquí Vamos a comer porque tengo un hambre De la madre ya No comí todo el día para comer esto Gaby, nadie quiere agarrar algo Se acaba de sacar el tampón No, no Yo pensaba que era salsa, tomate Ay, mamá ¿Y mi pizza? ¿Quieres también? Sí, que estaba todo completo Bueno, yo voy a empezar a comer Permiso Permiso, aquí terminó el video, ya vamos a hartar de comida Sí, no va a haber ni video porque estamos tragando todos Cuando nosotros lo conocimos En ese tiempo vivíamos en la casa de arrimadas En la casa de una persona ahí Y ahí él iba porque era amigo No sé qué chingados de la persona esa Y resulta que ahí iba Y siempre iba Nomás a tomar A tomar Y a pegarse Y a pegarse Y a pegarse una Una pinche fumadona No, yo no fumaba ¿Seguro? Pues, ok, sí Fumaba Fumaba un poquito Se pegaba una horneada Nomás Iba con sus hijos Mía y Alec Estaban bien chiquititos Todos estaban los chiquitos, ¿no? Sí, todos Yo tenía como 13 años Menos tú Estabas grande Yo tenía como 13 años ¿Cuántos años tenías? ¿Como 16? Y como 15 15 15 15 15 15 Iba a cumplir 16 15 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 la cosa del apartamento y estaba que sacando la cama en la parte de atrás y pues como yo se cortó y ese teléfono me acuerdo el miguel como como se fue a méxico y allá lo perdió su teléfono y este teléfono que se acaba de agarrar no tiene mi 5% de memoria estaba cargando la cosa esa y bueno de repente vuelvo como tres como tres veces la escuché y tiré la madre esa que tenía y traté de levantar otra vez y se me creció otra vez no me marcó después de que marcada jenesis para que venga a ayudar a salvar la vida cuando yo llegué y me empezó a contar y casi se le salían las lágrimas así y dije pobrecito no me voy a reír porque se le dio lástima te ve la cara de perro triste miguel con un brazo quebrado el punto es de que cuando conocemos a miguel como les digo él se le iba tomando todo el tiempo supito que decían el chupito tomaba porque era socialmente después miraba que pasaba mi mamá para allá y para acá vendiendo la nalga para allá y para acá y le empezó a tirar el rollo entonces ya ahí ya no me gustó a mí porque este loco no es nada más que tomar y luego y no sé no me no me caía bien a mí tampoco me caía bien el miguel pero esas personas que se ponen como bien charlas como que quieren sacar como como que platicar y así no según él según él pero tenía 11 años y por ejemplo pasaba la papita y el miguel me pegó un jalón de grañas acá y yo me caía mal eso era cuando te conocí no te decía eso de cuando cuando recién te estaban conociendo no por eso estamos hablando de al inicio no te muevas te adelantaste es un chingo el abuso ya fue más adelante miguel tú qué pensaste de nosotras cuando los vivas en ajá con su vida que tenía tres hijas porque tú no sabías todavía no sabía si verdad no sabía pues estaba hablando con tu mamá y practicando no y todos salimos de cuántas veces y me dijo que tenía 33 chamacas pero no sabía que iba a llegar tan lejos como como ahora como llegamos ahorita de la creación chupar y ya que la gente piensa en estos tiempos y después de esta marca sí que estaban en méxico todavía y te emocionaste dijiste ya dejadas las pinches a marcas en méxico si pensé si se van a venir o no si se van a quedar allá o si van a venir ojalá debe haber dicho no no pues sí como ya estaban ahí pues tenía que llevarlo a un sitio no como estaban ahí aquí viene lo bueno aquí viene lo bueno resulta resulta que a miguel era bien codo no que codo un codo, 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 codo es que la coronita, los cigarros costaban mucho ay no mames no pero eran codo al remate como era bien codo a miguel le pesaba el codo para ir a llevarnos a todos a un lugar bien a gastar dinero eso nos llevaba a los pinches 7-eleven a comprar unos de estos vasotes grandotes pero costaban 95 centavos llenos de hielo llenos de hielo y con un poquito de spray ahí que de este era circo que la misma, la misma gata pero revolcada resulta que nos llevaban a comprar eso y luego después nos tiraban allá en un parque te faltó algo, te faltó algo nos decían agarren el más grande, decían nosotros soñadas con la sodona de mi tamaño así y resulta que nos gustaba lo mismo, nos gustaba lo mismo en vez de que agarramos el más grande y pues que más quieren tan chamaca que... y luego compraban una bolsa de papitas para todos los chamacos que éramos 5 eh eran sus hijos y nosotras, tres y los dos de él es que eran demasiada gente pinche codo y luego después cuando la primera vez que salimos hacía algo más oficial que yo la neta me sentí súper admirada porque nos llevó el Peter Piper no mames, al señor le pidió vasitos de agua y ahí nos echó soda todos para no comprarnos soda todos mentirosa, era un pitcher y un pitcher grande de soda que estos son los vasos que dieron ahí y los vasitos de agua que nos pidió y luego después no fue nomás eso después ya que venía la pizza, era una pizza large para todos pues no comían tanto una pinche pizza nomás para que iban a comprar para que se desperdicie y el Miguel se comió un tijurito nomás y después que la cuatida de la casa fue a comer les puedo asegurar porque se quedó con hambre y luego después no fue eso lo único my friends nosotras ilusionadas queríamos ir a jugar a los juegos, nos dio un dólar nomás para cada uno cuatro moneditas que a toda máquina le costaba dos moneditas no podemos jugar dos jueguitos y más así como de dales más, dales para jugar a los niños para que se entretenga y el Miguel y el Miguel así como de el Miguel sacando del viento arrugado así no lo daban no, exagerada, exagerada no se recuerda muy bien o tan chamaca mejor memoria tenemos yo creo se me recuerda todavía salió 79 dólares la pizza más cara de mi vida le lleve a los Zoolites a todos completos no se acuerdan no se acuerdan a ti no se acuerdan a ti no se acuerdan a ti me quedó con mi mamá nos llevó a casa en cosas nos llevó a casa en cosas es que para los que no saben es como un tipo mini Six Flags no mames nos llevó a nosotros a sus hijos llegamos, entramos teníamos pulseras VIP o sea que las veces que tú querías comimos un chingo de cosas pizza, hamburguesas de todo lo pagué yo cuando nos enteramos ni siquiera él lo había pagado lo había pagado su trabajo era por el día del niño ¿no? algo de no sé qué chingao están celebrando en la compañía pero se lo pagaron todo y el Miguel diciendo que él se puso en el moño no sé pero nos acostumbramos a esa vida esa vida se pasa esa vida querían casa con piscina le agarramos una casa con piscina y después al tiempo al tiempo ya ya se empezó a perder un huevo el Miguel y pues ya se mordían los dos huevos no uno, dos y si le salió otro pues tres todos los días manejaba no, casi dos horas ay, ya, ya estoy pegada ni manejaba por nosotros ni manejaba por nosotros es más, por él a ver que se sabe pucho chaval que no ojalá que ni estén allí pero, pero no iba a ver a mi mamá iba a ver a mi mamá iba a ver a mi mamá cuando tu mamá estaba trabajando yo iba por ustedes en la escuela no te acuerdas? no, no eso ya fue más después en la elementary y porque también ibas por tus hijos y también son mi me tiraba una hora una hora para atrás para recoger a todo lo que tenía los chavacos iban a ir lejos de la escuela no, Miguel los chavacos sí están en la escuela del culo del diablo ahí comprábale los scissors ay, Miguel siempre no tenía que comprarles scissors siempre esa madre esa madre ya me tenía las tipas todas esas bolas así, ya ni podía cagar a la chingada con esas bolas era porque estaba más cerca de la casa ay, sí esa es porque es la más barata es la más barata es barata que cuesta como 7 de horas 5 cuesta 5, 6 y que más peperoni cuesta 6 tiene más pura masa tiene como 2 peperonis y un chorro de de tomate de tomate y eso no da de aria y eso te tapa por eso pues ya después esas cuando tuvieron ya después y luego después de ahí que ya andaban y teníamos relación pues yo todavía la neta a mi no me caía bien el nivel La de esta, la de esta siempre, no es cierto, esta es la última, fue la última, pero me acuerdo que estábamos en una casa y yo tuve mamá en el cuarto y ustedes estaban afuera en la sala, me acuerdo que cerramos la puerta, y ayer no estés dando patadas en la puerta, estaba enrojada, es que la gente siempre ha sido bien celosa de mi mamá, yo hacía cualquier cosa, cualquier cosa, porque si saben yo me enroncho, si me acuerdo yo, yo me enroncho, yo me enroncho, yo salía con un ojo levantado así, con un labio para acá abajo, y llegaba en crisis de forma, al cuarto de mi mamá, yo entraba al cuarto y yo estaba así, yo hacía lo que sea, y le decía a mi mamá, necesito que me lleves con la Gaby, necesito que me lleves con la... como para que nos regresáramos y nos fuéramos a la casa y ya nos estudiábamos por el Miguel, yo hacía todo lo posible para que nos estudiábamos por el Miguel, y se arrancaba a propósito, ¿no? Sí, sacándose las cocinas que no debía, porque le salían a la casa, para que le peguaran las hinchas alergias, y yo le decía, y yo le decía, y yo le decía, le pegué en la carpeta para que le peguaran el asco, hay que aclarar algo, no nos caía mal, porque fuera malo, simplemente, pues, no estábamos acostumbradas que mi mamá estuviera con, pues, con nadie, ni luego era algo serio, se miraba que era algo serio, y yo era como que, what the fuck, pues, estábamos acostumbradas que, pues, no era serio. Era serio el asunto de ustedes, no tú, güey, porque yo no estaba más pirata que era chingar, y ya se empezó como a hacer como nosotros, y luego ya pues agarramos más confianza, y luego ya pues compartíamos tiempo juntos, porque una vez llegaron y nos dijeron que si íbamos a casar, se casaron, y llegamos y dijimos que íbamos a casar. Mira, nos vamos a casar nosotros, con los grillitos atrás. Se creía a nuestro papá, porque iba el Gabriel, y quería averiguar quién era, y todo, con la pena, si iba el Gabriel. Pues sí, claro, tenemos que saber qué son intenciones. ¿Cómo el Miguel llevó con más intenciones a nuestro hogar? Sí, el que trabaja todo, no, no, yo entré con todas buenas. La primera vez que vivimos ya todos juntos, fue en un apartamento, tenía un chingo de cucarachas ese apartamento. Bien, pero bien, bien lindo por afuera, pues, bien jodido por afuera. Ajá, por fuera se miraban bien, pero por dentro asquerosamente asquerosos, y no éramos nosotros, porque ni muebles teníamos nosotros. No teníamos nada, teníamos un mattress y una televisión. Sí, teníamos un pocho. Cuando nos mudamos al apartamento, no había nada. Yo dormía en el suelo con las cucarachas para tener el forlacos. Yo también. Dormíamos en el cuarto, dormíamos en la viuda. Eran tres, eran tres cuartos del apartamento. Tú tenías el tuyo, ellas dos tenían, tenían uno, y pues nosotros en el otro. No tenía nada malo ese apartamento, simplemente que tenía cucarachas. No tenía nada malo, ese todo tenía malo. No, no, casi casi más daño a la Genesis ahí. La mata una vez, un disparo ahí, y era el witness número uno. Cuando regresé al departamento porque no encontré a la Gaby, me estaba abrazando los chocolates que le llevaba a su mamita. No, y estaba escondida abajo de una mesa. Sí, porque cuando pasó todo, un cuchillo en la mano. Un cuchillo estaba todo temblando, toda roja, toda hinchada. Llegaron los paramédicos y le hacían veces. Una vez fuimos, ¿te acuerdas que nos llevaste a mí, a mi mamá, a subir la montaña? ¿Te acuerdas? Y, pues, yo nunca había caminado, nunca había subido una montaña. Nunca había caminado, dicen. Así, pues, nunca había caminado tanto. Y en eso que nos subió, pues, estábamos subiendo a la montaña, y mi mamá me dio el teléfono de Miguel porque estaba tomando como fotos de ellos, pues, de ellos, ¿no? Estaba tomando fotos. Ojo, cuando te caíste. Y me caí. Veníamos ya de regreso y me caí. Se cayó, le cayó el galán. El teléfono, agarré el teléfono así, se me cayó, pero traté de que el teléfono, pues, no le pasara nada. Y me pegué en las rodillas, la traía como abierta, así. Sangre en la iglesia. Y el Miguel bailó, me dice, mi teléfono, ¿sabes mi teléfono? En vez de preguntar si está más bien. De ahí, my friend, nos movimos a una casa por primera vez porque ya no queríamos saber nada de las cucarachas. Entonces nos movimos a una casa muy cerca de hoy, ¿dónde mismo? Porque yo no quería dejar al Gabriel. Ellos se aseguraron de encontrar una casa así. No, era de la escuela. Era de la escuela. Era de la escuela, pero no era de la escuela. Y la Gabi, la Gabi se volaba con el Gabriel. El Gabriel llegaba en el scooter, donde quiera. Muy bien. En esa casa, enterramos al Charlie porque le pegó un parvo. Después enterramos a un hamster. Mataste el hamster. Mató un hamster. Un ratón de esos feos chiquitos. No es ratón, es un ratón. Un ratón. Un ratón. Un ratón. Es un hamster, como dice. Ah, ni ratón. Un ratón. Un ratón. Un chiquito ahí. Sí, pero no. Es que no podíamos dormir porque el Gabriel. La Gabi se cayó cuando se cayó. Y la Gabi siguió durmiendo la Gabi. Es que el Gabriel le había comprado una casita que daba vueltas donde hacen ejercicio los hamsters. Y nos dejó dormir. Y nos dejó dormir. No nos dejó dormir. Y yo y la Gabi estábamos de enojas porque el perro. Y el día siguiente tenía examen yo. Y se amó la Gabi y tenía examen. Entonces la Gabi nos sacó de ahí y teníamos como unos cuadritos así donde poníamos como metidas cosas. Y puso el de este libro del gobierno para que el hamster no se cayera pues para abajo porque estaba alto. Entonces pues ya nosotros dormimos y escuchábamos ahí. Lleva todo moviendo. Nomás que estaba moviendo la nariz o qué sé yo. Y ya después que no escuchamos nada. Escuchamos como algo que nomás hizo así. Y ya no escuchamos nada. Nosotros no escuchábamos. Y luego. Compré una bicicleta, ¿no? Pues no tenía frenos de al frente. Ya derrubaste. Y pues se subió, ¿no? Todo está moroturno en la bicicleta dando vueltas por ahí, ¿no? Una botella de esas de agua. Como aplastada y se le puso la llanta para que sonara como moto. Y la gente se le agarró y me hacía la gente como idiota. Sí. No se veían. El pie se le rin, la llanta. El pie en la llanta, la bicicleta se volvió y te fuiste tú con la bicicleta. Lo único que decía que la cabeza salió volando por arriba de los trozos. ¡Estoy esta! Estoy esta! ¡Estoy esta! ¡Espera, me contaron! Y no querían cargar y dejaron en la carretilla fuera. ¡No! Que eran... Carro de la Galilea y de la agua. Y de la mía. Subía la mía, pues a la hija de Miguel. Y le damos por todos los apartamentos y se le iba a cruzar. Todos los apartamentos como locas ahí. Iban a agarrar las papitas en la máquina. Sí. Siempre iban ahí a ver si alguien tiraba dinero abajo de las máquinas para agarrar. Él progresó y ya nos llevaba a ríos. Hasta que una vez nos llevó a un río. ¡Uy! No, lo que pasa es que hay una vez que los ríos son muy peligrosos y muy engañosos. Porque estaba abajita el agua. Estaba tranquila el agua. Con la arena abajo. Pero abajo. Ajá. En un... Estaba pisando aquí y estaba todo muy bien. Nomás pisamos... Pisamos como 5 centímetros así la Galilea. Y... Y la arena como... Movediza. Sí. La Galilea pisó y me dijo, Gaby, Gaby con el agua. Me estoy jugando. Y yo pensé que estaba jugando. O sea, me estaba riendo y me dijo, Gaby, Gaby. Y le dije, delante de Dios. Delante de Dios. Me decía, toda cagada. Entonces ya yo pisé. Porque pues le iba a agarrar. Pensé que no alcanzaba. Y que no me estaba ahí todo... Sí. Y chancas que me jaló la tierra. Esa era nena muy... Sí. Muy bien. Te chupaba el nube en feo. Me acuerdo todavía. Y luego el agua es negra. Después me llamaron. Gritaban ahí que se estaban ahogando. Y yo la mire. Estaban hasta aquí con el agua a las dos. Y el Miguel riendo. No, pues no. Es una oscura. O sea, el Miguel. No. No, mentirosa. Y mi mamá le dijo. ¡Yés! ¡Ándalas! 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 No, 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 no. Nosotros tenemos la palabra esa que es como delante de Dios. Y tú dices delante de Dios como que estás ya fuera de pura, ¿verdad? Sí. Sí, pero no sabías si era de verdad o no si estaba jugando. Entonces cuando mi mamá dijo y mi mamá empezó que estábamos jugando y le dijimos además como que delante de Dios, y el mamá dijo, bebe, es el señor. Ya fui, ¿no? Y tenía las dos. Sí, Miguel no se había reído tanto tiempo para no se hubiéramos ahogado. No, pues no. No, pues no. Yo me metí y tenía una, de una mano, tenía una y yo. Yo estaba así y yo estaba con el agua hasta aquí también. Y ustedes estaban flotando ya. Hasta que dijo el Miguel, no se muevan, dejen que no vayamos soli hasta donde nos lleven. Y dije yo, no. Aquí no oscurimos, dije yo. Dije, hay una piedra más adelante, dije, pues vamos a soltar y vámonos al otro lado del río. Pero no le dijimos el plan a mi mamá. No, 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 no. Y ella vio que los fuimos y ella se tiró en el agua también. Yo le dije, no, 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 no. También le decía, como que si no lo puedo salvar el Miguel no se iba a salvar mi mamá. Sí, Miguel le dijo, no se vayan, deja que se vayan ellos, espera, te voy a que se mueran ellos, deja ser el hijo única por primera vez. No, no, no es cierto. Dijo, por fin. y salimos bien no sé si tirando otra vez porque no morir yo también no lo vamos a vamos a ahogarnos yo vi a unas entes que estaban y uno estuvo flotando y le grite elige agarra la que se está ahogando porque me iba a tirar otra vez pero la gente alguien se salió de un tubo de su flota la agarró y la subió y la tiró para otro lado más al otro lado del río como siempre siendo mejor que el hombre pero ya pues con todas las convivencias y con todos lo que hacíamos y la viven la vivienda se dice no sé que hayamos vivido juntos pues como que ya más confianza y todo eso ya casi lo hagamos casi lo de todo completo ya no hay cantidad de historias pero eso ya otro vamos a decir como porque mucha gente dice porque la llamas las cejas la historia de por qué comenzó a pintarse también escondida sí es mentira porque le robaba el maquillaje eso cuando mi mano me dejaba que ahí era eso era el ritme mi mano me dejaba poner una máscara de pestañas y nunca te puedo hacerte nada tú pero ya después con eso ya mi mamá me dejaba que yo no podía hacer las cejas le encontraba la cosa ahí y decía y eso pues no no y cuando salía de la casa y la miraba afuera que se peinaba ahí a Galilea se hacía unas cejas así este grueso así y negra así parecían cuernos de mufalo así como no sabía todavía pintarse y aprendí a mí los ves por eso todos me dicen cómo estás una ceja parecía toma práctica parecía que tenía un sharpie así literal a Galilea no se le miraba nada en la cara más que las cejas horrible y así así y así y ya de las cejas como les decía la partida eso es exagerante todo dije me apaga los partidos de los labios porque me estaba un chapstick pero le dije yo le dije a mi mamá que si me compraba creo que creo que estábamos en una tienda de verdad y le dije que si me compraba un chapstick para los partidos porque traía los labios los partidos todo lo que damos todo lo que damos la Galilea es bien la Galilea y la Gabi son bien exageradas mamá Galilea la Galilea es de que no dije eso delante de ellos no dije eso bueno por el punto de que según estos dicen que ella dijo que si le compraba algo para la partida entonces todos voltearon a verla así con que le dijeron tanta gente de la tienda de boca que puesta toda la chamaca esa la niña tan chiquita y tan puerca mi gente ya acabamos de comer le contamos un poquito de como lo conocimos un poquito de la historia y pues ahí goodbye bye